bueno chicos estamos en el aire hola esperamos te cayó la notificación cierto estoy sola no tengo a nadie por acá de pronto aparecen todos hola saludos hola 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 illustration hola eric hola seiarete hola lobe hola palitos like saludo gracias salud hola que hace acá variant tratando tratando de traerles lo que son los conjuntos hackers ya que lo estaba probando ahorita hace que tres minutos cuatro minutos atrás y me saqué los pantalones blancos entonces ahora quiero probar con esta cuenta a ver si me salen acá así que si no me salen pues disculpen vale pero si los acabo de sacar hola saludos debí dame tú que tu id ahora ando con la cuenta mía la principal no la principal sino que la cuenta esta la que usaba de primero o sea esta que se llama bad care no sé si acá la pongo ahora para que no me tenga saludos para que a so a so a so pota madre que cosa más rara hola alan hola a todos a todos gracias gracias por estar acá este chico vamos a comenzar desde cero vale yo voy a ir acá lo que es a la tienda pero antes chicos quiero ver esos like esto es la de compartir el directo para que seamos vamos a hacer el truco y ojalá no salga que tengamos suerte más que todo entonces la vuelta de un segundo yo voy a comenzar compartiendo el directo por twitter y ustedes ya le han puesto y nada más vale así que en un segundo vamos a ir al directo saludos para para todos para todos para todos ok todo bien gracias hola salud a ver vamos a compartir el directo vamos a compartirlo vale aunque ya lo tuite en twitter para el que lo quiera darle retweet está fácil y ahora muchachos vamos a a poner la música vale ya comenzamos ok ya comenzamos gracias eric gracias gracias te amo perra hermosa no no tampoco así vale no se pasen y vamos acá vamos con la la chica vamos con la la vale todo depende de los like tenemos 54 personas viendo los 54 likes ah chicos yo también los amo saluditos hugo gracias melvin yo también te amo gracias bueno lo vamos a bajar de acá yo siempre digo va no sé por qué pero tenemos que ponernos este conjunto hey hola sin nombre que tal eh ya me voy porque te vas vale venimos a la tienda chicos vale vamos dejen ese like y vamos a otra le damos a otra seguimos 43 like estamos bien vamos más o menos a ver a ver ay se me paró la música de un segundo ok yo quiero hacer el conjunto hacker pero nunca me sale ay si es que es conción de suerte saben que yo había probado hacerlo quiero ver uno dos tres cuatro veces y a las cinco veces me salió y acá está mi amigo cosel acá está en el grupo solo que no se escucha la voz de él y me he admirado porque la verdad que me salió o sea algo raro lo vamos a poner este conjunto siempre digo este conjunto baby eres una baby gracias gracias victor hugo gracias muchas gracias nos ponemos este conjunto vale chicos ya como como yo les digo esto es ya cuestión de suerte vale o sea no les voy a decir que me va a salir al cien por ciento pero vamos a probar unas varias veces entonces nos vamos a quitar los lentes nos vamos a quitar el paracaídas ay no que me puse el paracaídas hola hola saludos saluditos para el crex si saluditos para udra para franco para francisco para siniestro saludos eric manuel muchas gracias black mon te amo tu voz me vuelve lo que no entendí a ver vamos vamos a ponernos también esta gorra hacia adelante que está por acá que es esta azulita la verdad no sé pero como que hace como un bucre o algo así y esto es lo que logras obtener los conjuntos pero estábamos sacando en conclusión con mi amigo cos que hola tumbadores que por ejemplo es como hacer el parrón en modo historia tienes que tener el cálculo a la hora a la hora de caer puede ser un paso muy importante a la hora de sacar los conjuntos también acá está el aire acá en la esquinita pueden ver el aire mío para el que me quiera agregar solo les digo que en esta cuenta no tengo mucho espacio para agregar a muchas personas pero a las que pueda agregar las voy a agregar con mucho gusto saludos tumbador dios leeme arriba please y me respondes no se que pusiste no puedo leer hasta arriba sorry te quieres casar conmigo ramona yo tengo novio bueno chicos entonces acá en aparición ay mira 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 gracias pero te vi jajaja te vi que venías con todos los poderes jajaja 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 mira como la gente mala cierto pero bueno dale like al directo gracias 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 dejen su like chicos si dejemos el like nada nos cuesta dejar el pulgar arriba que eso es todo bueno chicos les estaba comentando en aparición vamos vamos a poner ubicación osea aparición vamos a poner aleatoria así como yo lo estoy poniendo acá ufff esta haciendo tanta calor acá ahora creo que es el primer el primer día del después de que ha nevado tanto ha estado tan frío ha estado horrible el clima lloviendo frío se congela la calle horrible ahora estuvo súper caliente ahora estuvo el día como que viene así un verano bueno y esta está súper caliente así que estoy jugando jajaja bueno entonces ponemos de acá aparición aleatoria y bueno prende el aire jajaja como estaba muy frío no lo habíamos puesto entonces por eso bueno chicos entonces aquí miren vamos a ir a modo historia vamos a modo historia después de poner lo que son con la ropa esta y la y la aparición vamos a modo historia y yo voy a ver cuantos likes tengo ya gracias vamos por los 100 likes vale así que espero llegar a los 100 likes en este directo y jajaja maldito gracias baby a los puntos de los peyotes oh ok vean yo en esta cuenta yo ya me he comido los peyotes pero los peyotes los encontramos acá te puedo contar un chiste por acá está un peyote en la parte de arriba yo creo que ya muchos lo saben donde está entonces acá está el primer peyote o hay muchos peyotes yo a veces pongo en youtube pongo ubicación de los peyotes en GTA y me aparecen varios puntos luego me comí este otro peyote que está acá en el monte Chile no sé cómo se dice que es por acá, que está por acá en esta zona y bueno me ha comido estos dos pero nomás me recuerdo si fue en esta cuenta porque en esta cuenta no tengo los pantalones blancos ni los azules entonces ahora vamos a descubrir vamos a entrar a modo director monte Chile gracias de modo ¿cómo? Jeremia no entendí hola Dayalist hola saludos vamos a ver si tengo animales tengo animales tengo el halcón y tengo la gaviota ok tengo perfecto tengo dos animales ay camilo eso estamos buscando vale buscando cuando podemos hacer bueno chicos lo primero que vamos a hacer es ir a actores en modo director yo vine a ver los animales los vamos a ir a online y acá en online vamos a poner nuestro personaje hombre sin marcarlo todavía no lo vamos a marcar vale ahora regresamos para atrás vamos acá animales y acá en animales vamos a marcar el primer animal que es el halcón o ustedes no sé si tienen una gallina o un ganso o una paloma la verdad ya no sé qué es lo que tienen de primero y marcan la primera que les salva vale bueno ya cuando está marcado vamos a ir a lo que es a los personajes online y acá vamos a marcar el personaje de hombre acá hola saludos papi cales 50 tiempo de no ver a toda la gente ya tiempo de no ser directo bueno ya cuando marquemos los dos personajes el animal y nuestro personaje secundario o principal le vamos a unir dos bolas hacia atrás nos vamos a ir a actores marcados y vamos a darle flecha hacia abajo gracias yo también los amo acá chicos vamos a hacer el paso de darle a la X y flecha hacia abajo al mismo tiempo yo le voy a dar flecha hacia abajo y X al mismo tiempo uff qué calor bueno vamos a ver qué pasa chicos mientras estamos acá apareciendo ve y si no has dejado tu like déjame tu like te lo voy a agradecer mucho vale y ya cuando estemos acá en modo detector después de ir a ver los likes vamos a regresar con flechas de abajo escogemos lo que es la casita que aparece acá abajo y vamos a darle a aceptar ahí pasamos rápido no te de los dos y si lo hicimos bien el truco por ejemplo acá pueden ver que mi personaje aparece como halcón y no es el halcón es mi personaje solo que hicimos el truco pues de darle lo que fue la X y flechas de abajo para que apareciera en el halcón cuando aparecimos cuando aparezcamos acá le vamos a dar X hola base player saludos y cuando entremos a modo detector vamos a aparecer así así como nos están viendo acá con el halcón no no se jugar sniper hola saludos Elvis y ahora chicos regresamos al camerino ahora chicos le vamos a dar bola hacia atrás vamos a actores a animales hola Cris ¿qué tal? ¿cómo les van? hola gracias por venir y acá vamos a duplicarlo acá lo duplicamos ni rápido ni despacio Cos bájale Cos bájale Cos es mucho hola vamos 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 Víctor Hugo ya te vas gracias gracias por el live gracias por compartir el directo mil gracias de verdad un saludito para ti gracias por estar acá ay no no por favor tumbador es buen trabajo chicos ya vamos cuando ya no nos dejen duplicar por ejemplo acá todavía estoy duplicando díganme si se ve bien en el directo ¿cómo se ve bien en el directo? hola hola eh no no bro algo así creo entonces me encanta gracias tío goofy eh gracias chiquito bueno ya para ya no se duplica más le vamos a dar bolas atrás hola hola día 503 bolas atrás y nos vamos a actores marcado acá chicos muy importante vamos a darle flecha hacia abajo y nos va a aparecer acá duplicado nuestro personaje ahora le damos nuevamente flecha hacia abajo y otra vez flecha hacia abajo y ahora acá chicos vamos a volver a hacer el paso de darle X y flecha hacia abajo y vamos a entrar a Mola que canción más fea bueno yo veo tus videos por esa voz hermosa gracias a ver ahora que besamos al camerino dice la flecha hacia abajo se mantiene no es como una vez le das X y flecha o sea es como solo un toque y tiene que aparecer acá con el nombre del alcohol acá le damos una y otra dos veces flecha se nos va a pasar nuestro personaje a a la jaula acá le damos bola actores playeros y acá vamos a buscar el primer paso vamos a buscar uno que tenga los pantalones o los jord los jord yo no puedo decir esa palabra bueno vamos a buscar los pantalones acá buscamos no lo voy a ver muy rápido porque no quiero pasármelos esta máscara es la que si sale con esta máscara también he sacado he sacado yo unos pantalones ahora leo los comentarios vale gracias tumbadores dios y acá vamos a buscar un ratito los pantalones vale cualquier color acá yo voy a buscar cualquier color cualquier color cualquier color yo acabo de sacar los pantalones blancos en otra cuenta y estaba wow no lo creo que suerte me salió el pantalón blanco dios mío estaba que gritaba a ver vamos a seguir buscándolo cuesta que aparezca la primera vez por eso hago este truco de marcarlo y luego volver a repetir todo el proceso ahora ustedes van a ver poco a poco como yo lo voy a hacer gracias ay si gracias si como ve que la fea gracias yo no me voy a enojar a menos que ya se pasen de cosas feas entonces si me saca de onda porque no estoy para que me ofendan tampoco vale no me gusta que me ofendan sino que yo trato de de ayudarlos y tal vez ustedes se van de mala onda y eso es lo que no me gusta hola cupido hola hola diaguito saludos bienvenidos vamos a buscar para el pantalón este a ver si nos aparece tenemos suerte a donde esta pantalón cualquier color chicos solo que esta como muy necio no me quiere salir mira ya tengo ratito de estarle probando y no me sale ni uno de todos de todos los colores que hay no me sale ninguno nadie va a ofenderte guapa gracias hola ya te ya te ya te saludé a ver donde están esos pantalones por favor aparezca alguno ya de tanto hablar me estoy buscando alfórica ay no que calor hace porque no salen los pantalones ahora cuando más lo necesito nunca sale a ver ya me concentro vale porque luego me pongo a leer los comentarios y ya jeremías el baby conoces a matador que matador pc4 lleguito a ver chicos lo más importante es conseguir un pantalón cualquier color vale ahorita que yo consiga este pantalón leo los comentarios ojalá le pido a diosito que me salga al conjunto en pleno directo para que vean que si sale bueno vamos acá que este pantalón no quiere salir ningún color eso es dale 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 a cuadrada y nada ay mira esa mochila verde conoces conoces a matador es que no sé de qué matador me hablas porque si conozco a matador pero él falleció hace poco mira acá voy a marcar el pantalón blanco porque es el único que me ha salido entonces lo marco con triángulo ay si quiere dale que rápido para que salga no como crees bueno ya lo marqué ahora mira muy importante le hundimos bolas dos veces y le vamos a donde dice modo o sea salir a mo historia salimos a mo historia no para nada no se pierde no se pierde acá van a ver la pantalla en azul un momento chicos porque voy a a irme a una recompensa vale ya vengo me voy a la recompensa ay que lento espera un momento dale que está no me carga lo que son las actividades ay dios mío eso se puede eso se puede estar tan lento no se por qué ok tenemos un segundo que no me carga las actividades eso es lo que más me está costando creo vamos a regresar acá me está costando que cargue las actividades más que todo no me carga ay por favor ahora que me va a costar me va a costar hacerlo de la actividad no cuando ya tengo el paso como más más adelantado que nunca ok por fin que calor dios mío exagerado calor ok aquí estamos en la pantalla hola you are toxic saludos y mira acá vamos a sacar de esta manera o a veces el personaje se cae entonces hay que cuando se cae pues te mueres y vuelves a hacer lo que es la recompensa y toda esta cosa y para que aparezca lo que está en el GTA Online modo campaña abre el menú interacción y nos vamos a modo director qué botón le doy cambiar el conjunto cuadrado acá muy importante vamos a vamos a entrar a modo director vamos a entrar a modo director quieres agua gracias acá tengo agua agua heladita y ahora voy a regresar a modo director vamos a regresar al camerino ok ahora aquí mira tenemos los actores marcados tengo al halcón al personal al pantalón que marqué y tengo el del online entonces vamos a hacer este y lo vamos a poner acá prácticamente este no lo voy a ocupar ya tengo marcado el pantalón lo puedo quitar o lo puedo dejar pero lo voy a quitar lo quito con triángulo y acá ya me quedaron los dos lo que es el pantalón blanco el marcado y el halcón ahora vamos a repetir todos los pasos todos los pasos va a botar la casa ok acá vamos a dar todos los pasos vamos a darle flecha hacia abajo mejor dicho le vamos a dar x y flecha hacia abajo al mismo tiempo x y flecha hacia abajo si me van a botar la casa vaya entramos en modo director con dándole x y flecha hacia abajo volvemos al camerino a los gamers si nos van a botar la casa y si hicimos bien el truco si ven como parece que sale el nombre del halcón vamos a darle x para volver a entrar así es me van a botar la casa y vamos a entrar con el halcón estamos repitiendo los mismos pasos con el primero solamente que esta vez lo somos haciendo con los jordan blancos o puede ser cualquier color vamos a regresar al camerino a ver quiero ver esos 100 likes no hemos llegado a los 100 likes o si no ay casi 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 llegamos a los 100 likes 12 likes y llegamos acá nos dimos bola vamos a actores animales y vamos a duplicarlos te estás modando no están clavando creo que para poner unos cuadros en la sala algo así por ejemplo a los 100k no ya quisiera yo conoces a santoro si santoro un amigo me ayuda bastante a hacer golpes pasa traidito ya los paso vale si tumbadores en un ratito tengo un moldback vale a ver pero déjame ver si puedo ya tumbador solo que no no me vayas a bloquear al menos que sea una ofensa vale bueno cuando ya se termine de duplicar vamos a ir a bola hacia atrás vamos a actores marcados si baja el volumen porfa vamos a hacer marcados gracias y le vamos a dar flecha hacia abajo y acá vamos a esperar un ratito porque este pájaro tiene que convertirse en un personaje vale vamos a esperar otro nuevo si por rato ok perfecto como pueden ver dice si tiene la capucha no tiene que ser sin capucha sin nada bueno como pueden ver ya se duplicó el personaje vamos a darle flecha hacia abajo gracias guanakito 503 yo también te quiero flecha hacia abajo y acá otra vez vamos a hacer el paso este le vamos a dar x y flecha hacia abajo al mismo tiempo yo espero un montón y jamás se me duplica el personaje así saluditos bannies bienvenidos saludos bannies ya hay tiempo de no jugar contigo me tienes muy abandonada me saludas claro que sí ya él irá saludos bannies voy a dejar tu like bannies bromas bueno ya ahora vamos a camerino nuevamente si hicimos todo bien vamos a aparecer con el nombre del pájaro y no no lo hice bien no lo hice al instante tengo que hacer x y flecha hacia abajo al mismo tiempo saludame please saludos virus youtube saludos hola jaron hola hola saludos máscara de navidad puta que mira es el el para caída de mi país bueno de la mitad de mi país manda saludos bichas saludos para el futuro del país saluditos para todos chicos gracias por estar acá mil gracias de verdad ahora siento que vemos muy poquitos pero bueno gracias con los poquitos que estamos mil gracias a todos que linda eres baby gamer wow gracias tres likes para los cien gracias cien likes gracias a ver entonces acá chicos le vamos a dar flechas flechas dos veces ni rápido ni despacio le vamos bolas detrás actores playeros y acá vamos a buscar ya el conjunto acá ya viene lo que es la suerte mira acá está el pantalón azul pero no tiene la máscara de navidad y vamos a seguir buscando vamos a ver vamos deseen déjame suerte si logro sacar los pantalones de una sola vez quiero llegar a 125 likes a ver vamos y todos van a compartir el directo a ver vamos acá rosados ay eso está chulo pero necesitamos el blanco vanis ah por cierto vanis yo acabo de hacerlo en la cuenta de baby y lo acabo de sacar el blanco yo sabía que no lo creía mira está otra vez el azul pero no tiene la máscara de navidad entonces necesitamos que tenga máscara de navidad ay por cierto sabes con cuál máscara lo encontré con la máscara esta de jengibule la de la galleta tostada ay no con una de estas mira vamos a buscarlo blanco o azul blanco o azul no me voy siento no lo tenga mentira a ver vamos hola hola lucho saludos baby con flecha a buscar los verdes blancos en la play con cuadrado después de que haces los trucos presenas cuadrado y ahí te van apareciendo los conjuntos por ejemplo aquí está el azul pero no tiene máscara hola crislo 16 saludos ay mira estos blancos están súper guay pero no es los pantalón auténtico sino que es una copia barata ay no qué chistoso a ver vamos acá vamos a buscar el pantalón blanco o azul yo sé que muchos desean más el blanco que el azul mira ahí estaba el azul pero sin máscara vamos a buscarlo yo sé que va a aparecer vale o sea chicos ahorita perdón perdón por no leer los comentarios mira con esta máscara saqué el pantalón blanco hace rato bueno bueno por favor quiero el pantalón blanco en esta cuenta ah qué les parece va hay 80 espectadores 80 les voy a proponer algo lleguemos a los 100 televidentes y escojo a uno el que más comente para sacarle los pantalones así que ahí lo tienen comparten el directo que vengan 100 personas a verme y el que más comente le pido que me pase su cuenta y le saco los pantalones uno de los dos o sea el blanco o el azul así que ya lo dije así que todos digan yo yo por favor por favor yo 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 a compartir el directo para que sean todos de verdad promesa promesa que mañana no voy a subir el video no que voy a hacerle a la cuenta que escoja hoy le saco el pantalón mañana aunque me cueste se lo saco así que comparten el directo dejen su like comenten porque que más comente que vea yo y que comente cosas positivas yo a ese voy a escoger mira este azul solo que no me vayan a pedir que el blanco que el azul no cualquiera cualquiera de los dos voy a probar con los dos pero cualquiera le voy a poner en la cuenta que escoja así que ya lo dije en un ratito lo repito vale al llegar bueno no al llegar entre más comenten yo voy a estar viendo acá quien comenta más y voy a sacar a uno y le voy a tratar de sacar el conjunto vale voy a probarlo mañana y mañana se lo saco porque lo he sacado ya el pantalón blanco lo tengo en tres cuentas el azul lo tengo en dos cuentas y ahorita que lo voy a sacar en esta bueno ojalá primero adiós dice que eres un hijo te lo doy jajaja Ay, no, hijos, no Por el momento no, mamá Mira, el azul, pero sin máscara Es que yo pienso que Voy a marcar, por ejemplo, este otro conjunto Porque al marcar el blanco Como que no me sale en los pantalones blanco No sé, siempre tengo como esas cosas Ay, qué calor, qué calor Por favor Vamos con los azules Yo me Yo mero agua Que no entiendo Ay, a ver, vamos Azules y sin máscara de navidad Rojos y sin máscara de navidad Eres muy cariñosa, baby Gracias, sí, bastante Con el novio también cariñosa A ver, vamos No, es que, bueno, por ejemplo Yo sé que muchas personas desean El pantalón blanco O el pantalón azul Y hay muchas personas Que no pueden hacer el truco Entonces yo Voy a regalar Voy a A escoger uno Y le voy a hacer su Le voy a tratar de sacar su pantalón Todo el día de mañana Yo sé que lo voy a hacer Que lo voy a sacar Porque ya lo he sacado A ver Gracias Pero compartan el directo Por Twitter Por Facebook Por donde ustedes quieran compartirlo Para que vengan más personas ¿Vale? Rojo No me ha salido ni uno blanco Ni uno Solo me han salido azules Y de otros colores A ver Lo voy a hacer Despacio Otra vez el azul Yo espero Nada más Espero Y ahí Me pasa Para la jaula Mira Acá tengo el blanco Primer blanco Que me sale Y sin máscara De navidad Bueno Esperamos Que acá salgan Más blancos Rosado Morado No me gusta darle rápido Bueno Mira Si le doy así Y al momento De encontrar Una máscara De navidad Para ambos Mándamela Si le doy Yo los agrego ¿Vale? A todos los que me agreguen Yo los agrego Hola Ya llegué Hola ya Ya llegó Llegué Putos No Tampoco así Pues No se No se Hablen mal Todo es amor Y paz A ver A ver A ver Vamos acá Buscando La máscara De navidad A ver A ver A ver A ver Como Cuesta No Que parezca Algo Por ejemplo Los pantalones Salen Pero no Salen Con las Máscaras Saluditos Para salir Munera Mira Mira este verde Pero necesitamos El blanco O el azul Es que Yo no se Pero Vaya que es el azul Otra vez Pero sin máscara Yo siempre que marco El primer Jordan Mira acá Dice como está El chulo Míralo Pero sin máscara Voy a parar Voy a leer los comentarios Un poquito Vale Quiero observar Quien está comentando más Para yo luego Escoger a uno Lo que decía ¿Qué decía? Ya no me acuerdo Estoy desmemoriada Aparte de que estoy tomando Agua helada Estoy tomando un poquito de café Porque tengo mucho sueño Me levanto muy temprano Trabajo como cualquier persona Me levanto a las 4 de la madrugada Y por eso no les había subido videos Porque he pasado un poco ocupada Pero estoy trabajando Para poder comprar cosas Y mejorar el canal Ya que el canal todavía no me da futuro Entonces vamos a comprarle Una capturadora Comprar una computadora También para poder editar mejor los videos Uff calor Vamos a seguir buscando El pantalón este Esto es lo difícil Más que todo ¿Vale? Esto es lo difícil Encontrar un conjunto O un pantalón Que tenga la máscara de navidad Vamos Vamos Yo los quiero Guapo Yerica Oyerica Que raro Parcera Hola Hola Mira Mira el blanco este Está chulo Ay no Oh my god Si le pones zapatos No se le quitan Los brazos invisibles Imagínate Le pones unos zapatitos rojos O morados Que chulo Ay no Tan bonitas Pero sin máscara Que pereza ¿Cierto? Hola Diego Morales Saludos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver Acá Vamos a seguir buscando Muchachos No hay que perder Lo que es la La paciencia La perseverancia Y si queremos Algo Tenemos que Pues tenemos que Trabajar para tenerlo ¿No? Y acá ustedes Pueden ver Que no es fácil Mira Acá están los blancos Nuevamente Pero sin máscara De navidad Vamos Yo sé que va a salir Algo bueno Yo sé que va a salir Algo bueno Tal vez no No lo estoy Haciendo rápido Porque Se me puede pasar Y entonces No quiero demorar Mucho también Ay mira Este está chulo Varios colores Vamos Pantalón azul Con máscara de navidad O pantalón blanco Con máscara de navidad Por favor Dice Raúl Moca Pero marcalos mujer ¿Para qué los voy a marcar? Mira ¿Para qué los voy a marcar? Si no tienen Máscara de navidad No sirve de nada Acá buscamos Hay que tener Mucha paciencia Mucha paciencia Mira Acá están los azules Otra vez Pero sin máscara De verdad No Lo que pasa No me gusta Hacer eso ¿Saben por qué? Porque Luego hay muchos Marcados Y no me gusta Tener tantas Cosas marcadas Yo lo que Que yo sepa La quita Quitan La 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 Máscara Bueno Vamos a buscar Un poco más Perla Perla Contéstame En Messenger Por favor Bueno Al ratito Lo contesto Ahorita no puedo Si me quieres decir algo Dímelo por acá Alex Por favor Mira Pantalones blancos Otra vez Ay Dios mío ¿Qué pasa con estos Pantalones? ¿Por qué no salen Chicos? Ya 13 personas Para Para Las 100 Televidentes Y a ver ¿Cuántos La llevamos Cos? Cos ¿Cuántos La llevamos? Ay Dios mío Alguien que me diga ¿Cuántos La llevamos? 121 5 Para Los 125 Que pedí Wow Chicos Gracias Son Son Unos Amores De verdad Mil Gracias Un besito Para Cada uno Pero besito Así De amigos A ver Bueno Téngame Paciencia Por Así Esto Cuesta Un poquito Cuesta Un poquitito Encontrarlos Mira Acá está Pero no Igual No tiene La máscara De navidad Pero ya va a aparecer ¿Vale? Hay que tener paciencia Mira Los blancos Y sin máscara De navidad Vaya Si el blanco hubiera tenido Esta máscara Les aseguro Les aseguro Que saco El conjunto Porque así Lo acabo de sacar Y yo Yo Sorprendida Porque la verdad O sea Sacarlo así O sea Siempre he probado Mucho 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 Para Poderlo sacar Y que lo saque Y que lo saque De un día Que lo esté probando A los cinco intentos Pues Milagro Milagro De verdad Con esta máscara También salen Muchos Los conjuntos ¿Vale? Así que Lo recomiendo Gracias Ganakito Perdón Perdón Esta es hermosa Gracias Mira Otra de los blancos Pero sin máscara De navidad Azules Sin máscara De navidad Ay Azules Y sin máscara De navidad Vamos a darle acá Mejor Porque luego Yo estoy Ver y verlos Y me emociono No Y no Luego no me sale Con la máscara Entonces Ahora acá Saco la máscara Y ya voy a ver Tienes el pantalón Que preferimos Yo porfa Si Ahora vamos a escoger Uno Ya casi llegamos A los 100 Evidentes Si no Si por el caso No llegamos A las 100 Personas Viendo Yo voy a escoger Una persona De todos modos ¿Vale? Así que ustedes Comenten 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 Algo positivo Ayúdenme Como hacerlo O cualquier cosa Y yo les voy Yo voy de acá Tomando Todas las notas Hazmelo Porfa Eso el otro Que raro Se escucha eso A ver Vamos acá Buscando A ver Ay no La cara De Santoro Como dijo El cosa A ver A ver A ver Acá Vamos Tenemos que Encontrar Algo Ah Por cierto Dame un segundo Voy a parar Acá Ya volvemos A seguir Buscando Así Estos Conjuntos En el mismo Momento Ya lo sigo Buscando Ok Solo voy a hacer Algo A ver A ver Donde están Esos pantalones Pues mira Están los blancos Pero sin máscara Gente ¿Por qué? Pues ¿Por qué? ¿Por qué? Solo a mí me pasa Esto Ustedes pueden Creerlo Gracias Gracias Ustedes son los Mejores Ustedes son los Mejores Porque Ustedes Me 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 motivan Hace las Cosas Y Por eso Yo lo hago Por ustedes Y Porque Ustedes Me Motivan De nuevo Segundo Ok Vamos a ir Buscando Lo siento Que me estoy Demorando Un poco Pero ustedes Son testigos Que hemos Pasado Varios Pantalones Blancos Varios Pantalones Azules Y no tienen Lo que es La máscara Y a veces Eso es lo difícil O sea Lo difícil Es encontrar Lo que tenga Una máscara Mira Acá está El blanco Pero Sin nada Sin máscara Y eso es lo que Más me da coraje Los azules Sin máscara De navidad Pero voy a Seguir Probando Un poco Más A ver Vamos a Buscar Lo dice Acá Cómo Te haces Para tener Así Yo aquí Tener Quiero Tener Todos Los Que Mod Hacker Yo quiero Tener Conjuntos Hacker Y Lo Lo Ok A ver Vamos a Seguir Buscando Bueno Vamos a Buscar La máscara Máscara De navidad De verdad Lo siento Chicos Ya el directo Se me va a llevar Casi una hora Y no hemos Intentado Hacer el primer Intento Pero ojalá Que no fallemos Que nos salga La primera Acá Buscando Tú puedes Gracias Quiero Los pantalones Blancos Vale Comenten Comenten Algo Positivo Y yo Ya les dije Voy a escoger Uno Ya poquito Faltan Para las Para las Cien Personas Compartan El directo Dejen El like Comenten Algo Bonito Algo Positivo Algo Que quieren Y yo Voy a Escoger A uno Ay Super 6 Máscara De navidad Por favor Aparece Es que Que pereza No Ahora Ahora Ni Aparece El Las Máscaras De navidad Casi A ver Máscara De navidad No Ya he sacado Conjuntos Con esa Máscara A ver Vamos Una Pregunta A ver Una Pregunta Necesito Tener Dos Animales En el Aire Porque A mi No Me sale Si Dos Animales En el Aire Ya Tengo El Blanco Con la Máscara Ay Que Bueno Me alegra Que ya Lo Tengas Azul Azul Rosado Blanco Falso Blanco Falso Azul Falso No Esto es un Seguir Verdadero Máscara De navidad Por favor Que pasa Que no me Quiere salir La Máscara A ver Vamos Sigamos Dicen Que con Este Animal Feo De Lo De La Bestia También Sale Nunca Lo He Probado Pero Si Me Encuentro Un Cara De Sal De Lo Voy A Intentar Ay Se Me Pasa La Máscara Pero Con Probar No Se Quita Nada De Malo Mira Tiene La Capucha No Se Puede Tu Puedes Mi Amor Claro Que Se Puede Todo Ay No Pasa Uno Todo Es Positivo Todo Tener La Mente Que Si Lo Vas A Hacer Lo Vas A Sacar Y Te Quiero No Mentira Si Sale Si Sale Porque Yo Lo Acabo De Sacar Antes De Hacer El Directo Como Tres Minutos Antes Le Le Digo Acá A Mi Amigo Sabes Que Voy A Hacer Un Directo A Ver Si Lo Puedo Sacar En Otra Cuenta Y Acá Estoy Probando Solo Que Me Está Como Muy Demorado Que Me Aparezcan Las Máscaras Y Las Máscaras No Aparece Mira Cuando Aparece Una De Navidad No Tiene El Conjunto No Tiene El Pantalón Y Eso Es Lo Más Loco A Ver Pues Donde Está La Máscara De Navidad Que Tereza Con Esta Cosa De Verdad Llorándole Todo El Rato Ya Hasta Se Me Televidente Vamos A buscarlo Así Vamos A ver Pantalones Azules Pantalones Blancos Y es Que Si Me Salgo De Acá Muchachos O sea Va a Ser Como Muy Difícil Volver A Entrar Mira Pantalones Blancos Y Sin Nada De Máscara O sea Los Pantalones Están Acá Y No Me Salen Mira Pantalón Azul Gracias Y Nada 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 Pantalones Blancos Y No Tiene Máscara A ver Vamos Más Yo Sé Que Los Voy A Encontrar Pantalón Azul Y Sin Máscara De Navidad Tiene Que Llegar A Salir Algún Azul O Algún Blanco De Verdad No Puede Ser Que Salgan Tantos Colores O Sea Tantas Veces Y Ninguno Con Una Máscara No Puede Ser Tiene Que Salir Gracias A ver Vamos 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 Pantalón Azul Sin Máscara Vamos Lo van Un poco Más Rápido Pantalón Blanco Sin Máscara Esa Es máscara Pero No Un pantalón Es que Si le doy Rápido Y me Los Paso Me Voy A Arrepentir Porque Tengo Mucho Rato Estalo Buscando Y Para Que Me Los Pase Sería Como Muy Maluco Pantalones Blancos O Azules Por Favor Ya Demasiado Toda la Gente Está Esperando Se Me Fue Todos Los Televidentes No Puede Ser Por Favor No Se Vayan Tengan Paciencia Un Ratico De Paciencia Azules Y Sin Máscara No Se Vayan Si Se Van Ya No Voy A Escoger A La Persona No Me De 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 Que Vean Que Yo Esté Sando A Lo Posible Por Buscar La Máscara Y No La En En Otro Pero No En El Pantalón Que Necesitamos Tampoco Ay Dios Mío Por Favor Ya Sal Por Favor Te Lo Pido Mira Tampoco No Es Culpa Mía Mira Azul Y Tampoco No Es Que Yo No Quiera Es Que No Me Sale Con La Máscara A Le Hubiera Hecho Video Pero El Video Se Lo Subí Ayer No Pues De Que Sirve Que Le Hagan Otro Video Incluso Grabe El Video De Ahora Pero No Lo Pienso Subir Al Canal Porque Ya Le Subí Un Video Entonces Si Le Sube Lo Mismo Que Tiene Que Le Suba Lo Mismo Por Eso Preferí Hacerlo En Directo Para Que Ustedes Vieran Pero No Me Sale La Máscara Eso Es Lo Más Lo Por Favor Ya Aparece Pantalón Azul O Blanco Con Máscara De Navidad Mira Otra Vez El Azul Y Sin Máscara Ah No Saben Que Voy A Entrar De Nuevo Y Lo Voy A Volver A Hacer Para Que Cambie Esto Porque No Me Sale Mira Blanco Y Sin Máscara Mira En Otros Conjuntos Bien Que Sale Y Acá No Sale Es Lo Que Más Detesto No Me Importa Volver Lo Hacer Tengo Miedo Que Me Ponga El Pájaro Azul Pájaro Negro Creo Que No Ya No Sé Ni Lo Que Hablo El Sonido Del Teléfono Del Cos Me Tiene Sorda Por Favor Ya Lo Va Rápido Todo Si No Los Paso Pues Ni Modo Una Hora Tratando De Hacerlo Y Nada Hay Codos Vocales Tornos A ver Muchachos Vamos a Concentrarnos Mira Pantalones Blanco Y Nada Pantalones Azules Con una Cabeza Marrano Ay no Sin ganas Te sale Ay no Mira Acá salen Ve Ahí vienen Las máscaras De navidad Pero Donde Tienen Que Estar No Están Que Hueso Mase Mira Máscara De Navidad Aparecen Los Pantalones Blanco Y Aparecen Con Otra Cosa Que Pereza No Ay Por Fin Muchachos Festejemos Festejemos Por Fin Por Fin Por Fin Por Fin Ahora Que Ahora Vamos A pedirle A Dios Que No Salga El Pantalón Por Fin Por Fin Ya 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 Ay no Bueno Lo Marcamos Lo Marcamos Le Vamos A dar Bola Bola Hacia Atrás Y Nos Vamos Donde Dice Salir Modo Historia Ok Modo Historia Por Por Fin Chicas Por Fin Por Fin Dile Al Cos Que Soy La Cebra Uy La Cebra Que Raro Va Estamos De Modo Historia Vea Modo Historia Modo Historia Con Estos Pantalones Que Todos Los Quieren Ahora Vamos A Entrar A Modo Director Vez Más Modo Ya Era Hora Dice Juan Castro Hola Orlando Saludos Ok Chicos Acá Vamos A Entrar A Modo Director Ahora Rubímosle A Dios Que Nos Tengamos Suerte Y Nos Salga Porque No De Todas Las Veces Ok Déjame Tomar Un Poquito De Agua Si Ok Estamos En Modo Me Puedes Escoger Bebé Ah Ahorita Vamos A Escogerlo Tranquilos Se Fueron Muchos Ya Yo Vi Que Se Fueron Ahora Vamos A Menú Interacción Y Vamos A Salir Del Modo Director Ay Dios Mío Por Favor Que Valga La Espera Ok Que Valga La Espera Chicos Les Digo De Un Solo Si No Me Sale Esta Vez Lo Voy A Intentar Una Vez Más Y Esperemos Que Esta Vez Salga Rápido Con La Máscara Y Si Ya No Me Sale Pues Seguiremos Intentando Pero De Todas Maneras Voy A Escoger A Una Persona Para Para Probable Hacer El Con El Con Vale Entonces Ahora Vamos A Activar El Super Salto Flecha Izquierda Dos Veces Dos Veces Triángulo Flecha R2 Ok Ahora Vamos A Casi Me meto Adentro Ok Roguémosle A Dios Todos Están Estos Pasos Vamos A Correr Ay Me maté No Le alcancé Soltar Los Botos A Ver Me voy A Desbloquear Con La Con La Recompensa Del Amigo Ay Ay Me he Quedado Frisada No Mentira Ya Aparece Tranquilos Tranquilos Que Aparezco Ok Vamos A Volver A Activar El Super Salto Izquierda Izquierda Triángulo Triángulo Derecha Derecha Izquierda Derecha Cuadrado R1 R2 Ya no me he ido Dice el otro Que triste Moriste Mira Me va a matar Ese Ay no Que le pasa Vamos 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 a subirlo En lo más alto Que podamos Vale Bueno Vamos a Volver A probar Ojalá No 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 Matemos Otra Vez Ah Es Que Tiene Que Ser Justo Justo Antes De Tocar El Piso Y Ya Cuando Tuelto El Botón Me Muero Pero Tranquilos Que Volvemos A probar Así Estaba El De Hoy Y Mi amigo Cos No Me Deja Mentir Que Estaba Que Moría Moría Y Moría Y Luego Lo Hacía Y Pum Me Salió De Una Solo Que Cuando Pase Esto Chicos Hay Que Activar El Super Salto Nuevamente Vale No Malditos No Me Gusta Hacerlo Con Cámara Lenta ¿Sabes Por Qué? Porque No Vengo Segundo Chicas Prende 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 Ok Bueno Vamos Vamos Pum Ay No No sé Si está Muy Arriba Pero Voy A Probarlo Si no Pues Vamos A La Otra Yo Igual Los Quiero Dice Cámara Lenta No Sale O No Sale Es Que Yo He Probado Así Con Cámara Lenta Y No Me Ha Salido No Me Ha Salido Por Eso Yo No Lo Dejo Así En Cámara Lenta Vale Escuchen Esto Si No Me Sale Vamos A Probarlo La Última Vez Esperando Que Nos Salgan Rápido Lo 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 Con La Máscara Si No No Sale Vale Una Vez Más Y Si No Ya Verán Les Puedo Subir El Vídeo Igual Voy A Escoger A Uno De Todos Los Que Están Acá De Los Que Se Han Quedado En El Chat Ahí Comentando Voy A El Tengo Tengo Llego Porque siempre es cuando me aparece Aparezco en la montaña No Cuando me sale Aparezco en la montaña, mala suerte Mala suerte Nos vamos nuevamente Al modo campaña Ay no, que mala suerte, que mala suerte Ustedes vieron un tanto que batallé Esta vez lo voy a hacer rápido Esperando que pues Aparezca Ya muero Dice el otro Estoy más activo Pela, gracias Esta vez lo más rápido Yo creo que ya tenemos Los pantalones marcados Entonces lo más rápido Lo más rápido que podamos Esta es la vencida Así es, esta es la vencida No, cuando yo veo que aparezco en una montaña Yo digo, ya es tú Ya me salió Porque siempre me sale Cuando ya veo una montaña Yo, es de alegrarme Porque siempre me sale Muele todo Eres una muy buena actitud Baby, gracias Virus De tú Hacemos lo que podemos Tratamos Bueno chicos Bueno chicos Como ya tenemos marcado Los personajes Aquí tengo pantalón blanco Pantalón rosa Y el blanco Que el blanco lo voy a quitar Este otro blanco lo voy a quitar Solo me voy a quitar Con este rosado Y con el halcón Ok, ya tenemos marcado Entonces los mismos pasos X y flecha hacia abajo A mi me salió 5 veces Con la cámara lenta A mi nunca me ha salido Nunca Por eso no lo pongo Porque nunca me sale Bueno chicos Que bonito Este conjunto ¿No? Lástima los zapatos Vamos a Camerina Ah, el Cos no habla Porque estaba No quiere hablar En el En el Acá Por directo Pero no habla Ok Bunny Te pierdes Bunny Ahí andas ¿Verdad? Pero no comentas Solo cuando hago algo malo Mentira chicos Bueno Saluda baby Saludos El chino Blood Saluditos Y ahora Si te salen Voy a intentar Chicos Y si no me sale Pues Mala suerte De verdad Esto es de suerte Como yo lo expliqué En el video anterior Que subí al canal Es de suerte Y hace Como les expliqué Minutos antes De hacer el directo Me salió El pantalón blanco Y la verdad Que yo Wow Yo hasta gritaba Y le decía Cos me salió El pantalón blanco Oh my God Me salió El pantalón blanco Y gritaba Y gritaba Y gritaba Porque la verdad Pues no se emociona Mira Quien apareció Por ahí Hola Tigel Mike Que ese milagro Tigel no estaba muerto Andaba de parranda No estaba muerto Andaba de parranda Saluditos Tigel Mike Bueno Ya no se me duplica Vean Bueno Entonces Para atrás Actores marcados Nos vamos acá Vamos a ver Si este pájaro negro feo Se duplica Ahora El personaje Vacaciones Que rico Eso es lo bueno Tomarte vacaciones Porque es Muy importante No todo el tiempo Trabajo 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 Ay no chicos Ese pájaro negro Ya me Ya me asustó Este pájaro negro No me va a dejar salir Vamos a deshacernos De este pájaro Un poco de vida social Así es Así es De eso se trata De eso se trata Un poco De la vida social Vacaciones Trabajo De todo De todo De todo No todo es Trabajo Ni todo es Vacaciones Pájaro ¿Qué dice este pájaro? ¿Qué? Del feo Del feo Vale vale Ya vamos a escoger A uno Ok Pero la puedo hacerlo Con cualquier animal De los peyotes Con que sea Un animal que huele Basta y sobra Un animal que huele O una gallina O un ganso Pero tiene que ser Animal así Como un ave ¿Cuántos años Tengo? Ay Todos Los tengo Todos Ya eso me cansó Chicos A ver Si yo por favor Vale 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 Yo estoy viendo Acá los comentarios Ok Y ahí Luego yo voy a poner Al finalizar el directo Voy a poner ahí El nombre A quien le pido la cuenta Y ahí Ustedes estén pendientes Al terminar el directo Y lo pueda publicar Voy a poner ahí A quien le voy a A quien le voy a Tratar de sacar el conjunto Que salga Dice el otro Porfa Si que salga Por favor Que salga Que salga Si a veces Cuando uno más fe Tiene Es cuando menos Sale No sé por qué Ay no Otra vez Dice Pajaro feo Siempre que tengo Este pájaro Nunca me sale Hola Mi chan Baby A mi Por favor Son muchos Ahí es Así que tengan fe Yo voy a escoger A uno De todos De todos Los que estamos Voy a escoger A uno Para mañana Probar Y tratar De sacarle El conjunto Cualquiera De los dos Pantalones No me digan El blanco El blanco El blanco O no me digan El azul El azul El azul Porque no se sabe Con cuál Me va a salir Vale Voy a tratar A ver si se duplica Este muñeco Ay por fin Se duplico Wow Ok Bunny Viste Bunny Yo sé Que estás Ahí Bunny Viste Que se me Duplicaron Ay ok Le damos Flecha Hacia abajo Flecha Hacia abajo Y ahora Vamos a darle Si te sale El pájaro En el camerino En el camerino Que tienes Que hacer O seleccionar A la niña No Esperar Un rato Nada más Esperas Un ratico Y el tiene Que duplicarse Solo Ajá Y aquí Le damos Pues X Y flecha Hacia abajo Muchachos Esperamos Que nos salgan Por favor Por favor Por favor Vamos al camerino Yo cuando me sale El pájaro Y nunca se me Quita Lo desbloqueado O sea Que me queda Ahí el pájaro Permanente Permanente Entonces Vengo Y este Me voy a Salir Salir De modo Salir De modo Historia Y ahí Ya desbloqueo El pájaro Bueno Vamos 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 a buscarle Nuevamente El conjunto Azules Sin máscara Vamos a ver Vamos a dar Un poquito Rápido Un poquito Rápido Necesitamos La máscara De navidad Con el Pantalón Pero como Que no salió Mucho Mucho Sí Como que No salen Mucho De los Pantalones Mira Azules Sin máscara Muy bien Qué pereza Comenzamos Al mismo Al mismo Paso Gaster 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 Soy El Hacer Un Ancho Por favor So Desde Las Hacer Un Hacer Tare Hola 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 Saludos Saludos Para el Gaster Creo ¿No? Vamos Que yo Tengo Fe Que esta La vamos A encontrar Y nos Va a salir Mira Sin máscara A ver Vamos a buscar La máscara De un solo Y acá Pues ya Cuando nos salga La máscara Miramos Que pantalón Tiene Por cierto Por cierto Mañana No se Pierdan Tengo Ya El Video Modificando Los Pantarones Blanco Yo Sé Que Muchos No Los Tienen Pero Pueden Pasar A ver El Video Que La Verdad Estaba Muy Chulo Y Mañana Lo Voy A Subir Que Salga Viste El Otro Eso Quiero Ay Se me Fue La Máscara Eso Quiero Que Salga Cualquiera Los Dos Colores Cualquiera Cualquiera Yo Máscara Sin Capucha Sin Lentes Sin Nada En La Máscara Ok Esta Máscara No Sale Muchachos Máscara Ay Por Fin Una Máscara Y Pantalones Azules Si 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 Por 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 Que Bueno Nos Vamos A Salir Lo Que Es Modo Historia Ok Salir A Modo Historia Pum Nos Salimos A Modo Historia Yo Sé Que Todos Emocionan Igual Que Yo Porque La Verdad Mira Super Quireno Ok Ahora Vamos A Entrar A Modo Director Gracias Espaldo Hernández Gracias Saludos Para ti Ahora Vamos A Entrar A Modo Director Yo Quiero Uno Por Paisana Que Es Eso Dice Hola Baby Gamer Llegué Tarde No No Ha Llegado Tarde Está Tiempo Ay Diosito Por Favor Que No Salta Ok Le Vamos A Dice Salir De Modo Director Ok Chicos Acá Como Les Dije Hace Rato Activamos El Super Salto Ok Te Salió Dice No Todavía No Me ha Salido Pero Estamos En Eso 2018 El Año El Año Que Que Estás Amor Que Cansado Anda Dice Bueno Chicos Vamos A ver Vale Todo Es De Suerte Y Paciencia Y Como Les Digo Chicos Si Esta Vez No Me Sale De Verdad Disculpenme Que La Verdad No 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 De Todos Los Díaz Ok No De Todos Los Díaz Bueno Vamos Ojalá No Me Mate Bueno Suerte Y Vamonos A Ver Ojalá Crucen Los Dedos Crucen Los Dedos Bueno Ya Saben Y Cualquier Cosita Pregunta Comentario Pónganlo En los Comentarios Que Yo Les Voy A Tratar De Contestar No A Todos Ni Tan Noche Pero Si A La Mayor Posible Que Pueda Contestarle Los Comentarios Ayuda O Algo Por El Estilo Eh Para Eso Estoy Para Para Ayudarlos Y Bueno Ahí Ustedes Ya Dejen Sus Preguntas Sus Dudas O Cualquier Cosa Hola Luis Call Saludos El 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 Si Ya Escucharon Bien Yo Voy A Escoger A Una Persona De Todos Los Que Están Acá Comentando Voy A Una Persona Lo Voy A Poner En Un Comentario Fijado En Este Directo Y Ustedes Se Comunican Conmigo Por Twitter O Por Un Mensaje En Play Para Que Pueda Pasarme La Cuenta Y Poder Tratar De Los Juntos Mañana Si Ya Dije Ya Dije Fin Punto Final Ojalá Salga Chicos Si no Pues Ni Modo La Verdad Intenté Procure Y No No Salió Porque Allá Veo El Mono No Dios Mío Que Mala Suerte Bueno Chicos Y Salud Que Puedes Hice Hice Lo Que Pude Gracias A Todos Y Que Dicen Nos Vamos Una Vez Más La Tercera La Vencida Ustedes Que Opinan La Tercera La Vencida Díganme Con Tres Comentarios Que Yo Me Voy Nuevamente Quien Quiere Que Lo Vuelva A Intentar A Ver Hay Bien Que Comenta Adabani La Última Vez Si O No Si O No A Vez Pongan Si Comenten Si Es La Última Vez Vámonos Vámonos No Dice La Diana La Tercera La Vencida Eso Es Deben Tomar Un Poquito De Agua Ya Un Poco Tarde También Vale Vamos A Probar La Última Vez La Última Vez La Última Vez Gracias Gracias Saludos Funciona O No Si Funciona Yo Acabo De Sacar El Blanco Hace Poquito Mira Hasta Frank Le Está Comiendo Y Yo No Ok Nos Vamos A Modo Director Dice A Ver Ay No Leí Lo Que Decía Diana Bueno Ya Tenemos Los Actores Marcados Tenemos El Halcón Y Los Pantalones Que Tenemos Marcados X Y Flechas De Abajo Lo Voy A Hacer Rápido Ya Me He Demorado Mucho Y La Verdad Este Yo Sé Que Aburre También Estar Tanto Tanto Tiempo Acá Hablando Lo Mismo O Poniendo Los Mismos Conjuntos O Buscándolos Cualquier Cosa Entonces Lo Vamos Hacer Rápido Y Ojalá No Salga Va a Salir Dice Ojalá Esta es La Vencida No La Vencida Pero Si La Última En El Directo Porque Yo Nunca Me Voy Por Vencida O sea Yo Digo No No Me Salió Y Antes De Que Me Saliera En Otros Anteriores Videos O Conjuntos Yo Lo He Probado Creo Que Como Una Que Unas 250 Veces Por Ahí 250 Veces En Diferentes Cuentas Prueba Y Prueba Y Prueba Y Prueba Prueba Y Prueba Y No Me Tiene Que Salir Me Tiene Que Salir Lo Tengo Que Sacar No Puede Ser Que No Lo Saje Y Al Fin De Tanto Me Ha Salido En Tres Cuentas En Dos Cuentas Tengo Los Blancos Y Los Azules Y En La De Ahora Me Salieron Los Blancos Así Que Nunca Quedarte Uno Por Vencido Porque La Verdad Todo Es Osea Si Te Caes Vuelte A Parar Que Lo Importante Es Que Te Levantes Y No Te Ves Por Vencido Gracias Chicos Gracias Por El Apoyo Vamos Si Si Se Puede Verla Si Claro Gracias Eres La Super Super Gracias Vamos Vamos Bueno Ya No Ya No Se Duplica Ay No Esta Gaviota Me 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 Siempre Que Se Mete Acá Este Pájaro Negro Me Da Como Como Al Como Se Dice Esta Palabra Al Fovic Ay No Se Pero Me Me Trauma Voy a Esperar Un Ratico Vamos Esperar Un Ratico Si No Nos Salimos Para Deshacernos De Este Pájaro Feo Uff Le Tenemos Que Dar Como Mínimo Un Minuto Al Pájaro Para Que Ahí Está Si Ven Eso Solo Se Duplica Pájaro Y Si Pipi Pipi Vamos Flechas Abajo Flechas Abajo Vete Pájaro Feo Le Dice El Otro Ay Que No Ocupes Que Puedas Dar No Tengo Tengo Cuentas Pero Una La Tengo Para Sortearla Entre Todos Los Suscriptores Pero Todavía No Hemos Puesto El Sorteo Ok Porque Va a Ser Como Por Ejemplo Un Sorteo Así En Vivo Y Vamos A Meter Los Comentarios En Una Computadora Y La Computadora Va A Sacar El Ganador No Voy A Ser Yo No Va A Ser Nadie Sino Que Va Ser La Misma Computadora Que Va Sacar El Que Va Ganar Va Chicos Deséeme Suerte Aquí Encontremos El Pantalón Blanco O El Azul Algo Rápido Como Máscara De Navidad A Ver Vamos A Buscarlo Si Esta Vez No Me Sale Chicos Bueno Mejor No Voy Hicen Nada Después Lo Digo Siempre Cuando Más Deseo Los Pantalones Nunca Salen Que Salga Dicen Si Que Salga Por Favor Pero Ojo Ustedes Mismos Están Viendo Que Cuesta De Las Cosas La Gente Me 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 Desea En Instagram O En Twitter Y Me Dicen Perla O Pepe Hazmelo En mi Cuenta Por Favor Házmelo Házmelo Más No Saben El Trabajo Que Yo Va Estar Haciendo Ay No Puede Ser Cierta Me Lo Paso Dios Mío Sorry Por El Grito Y Me Lo Paso Chicos Porque Ya No Me Desconcentren Voy Ahor Te Es que Con Eso Me Va A Salir El Blanco Ay Que Pena Pero Bueno Vamos A Buscar Uno Más Si Si Me Va A Salir Me Va A Salir De Todos Modos Con Cualquier Máscara Acá Está El Blanco Ya No Me Puedo Casar No Me Podían Salir Porque Tenía Lentes Ajá Ya Pues No No Me Arrepiento Que Se Me Haga Pasado Están Los Azules Pero Sin Sin La Máscara De Navidad Tercera La Vencida Esta Es El Todo Por El Todo Dicen Gracias Esperamos Que Así No Salga Y Y Ya Con Esto Si Voy a Cerrar Directo Si No Me Sale Ahí Vamos A Pararlo Pero Si Va A Salir Bueno Ojalá Vaya Y Si Me Sale Con Los Zapatos Tron Esto Es Una Belleza Acá Tenemos Las Azules De Muchacho Nos Vamos A Dónde A Modo Historia Salir a Modo Historia Vaya Me Fui A Lo Que Es La Recompensa Del Amigo Porque La Pantalla Se Me Quedó En Negro Y Mi Patonaje Aparece Así Estamos En Modo Campaña Abrimos Menú Interacción Y Nos Vamos A Modo Director Bueno Si Tenemos Que No Veía Los Directos Saludos Como Estas Bienvenido Vamos A Entrar A Modo Director Gracias Javier Ok Muchachos Con Esta Máscara Yo Saque Los Azules La Vez Pasada Del Conjunto Que Yo Le Subí Ahora Vamos Abre Menú Interacción Y Le Vamos A Salir De Modo Director Saben Que Pienso Que Esta Vez Posiblemente Si Me Salga Una Porque No Aparecía Acá Definitivamente Aparecí En El Aire Y Tal Vez Salga Activamos Super Salto Vámonos Acá A La Iglesia Te Te imaginas Que me Targan Con Los Zapatos Pero Un Chivo Bueno Vamos Vamos a Intentarlo Ay no Como va a Caer Afuera Del Pedazo Este Yo Esperándole Caer En la Parte De Arriba Y Que Va Para Abajo Que Horror No Pasa Nada Nos Vamos A La Recompensa Entramos Con La Recompensa Y Pum Nos Salimos Ahí Está Activamos Nuevamente Super Salto Y Nos Vamos Nuevamente Me Voy A Matar Me Voy A Matar Me Voy A Matar Ay no Que Horror Ay No Ay Esta Cosa Está Feo Ay No Que Feo De Verdad Esto Bueno Vamos A La Recompensa Para Desbuggear Esta Pantalla Negra Ok Chicos Activamos Super 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 Salto Y Ahora Sigo Vamos esos son los zapatos azules o que color tonos que andan bueno vamos a correr entonces no se me dan ganas de hacer la cámara lenta que piensan ustedes si pongo la cámara lenta bueno si me mato a la próxima lo pongo no estoy muy arriba cierto estoy muy arriba creo vean yo creo que si me voy a matar estoy muy arriba estoy como muy separada del piso estoy como muy separada del piso entonces no creo que me salga de esa manera tranquilos vale no 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 perdáis la calma no perdamos la calma que ya vamos a muy arriba si diablo muy arriba yo yo sé yo lo yo lo yo lo vi que estaba muy arriba y ha hecho el truco anterior y y sé que se lo dejo hasta allá arriba no me va a salir oh no son zapatos blancos bueno vamos a probar una vez y si no la próxima ya cámara lenta ahora sí está casi poniendo las nalgas en el piso ah chicos crucen los dedos crucen los dedos porfa crucen los dedos que me salga en el directo por favor ya el último intento y si ya chicos la mala suerte no nos sale mil disculpas de verdad hola esteban cómo está saludos o sea va a vez cuarta no no ya cuarta no la cuarta vez ya no oye una terrorista una pregunta a ver dime dice cuando te desbudeas con la actividad y te ves ay no leí el comentario qué pena tengamos fe yo soy el de la mala suerte chicos hasta hipo me dio ya ay no 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 me salió ustedes vieron cómo lo probé cómo le di cómo hice todo 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 lo posible chicos la verdad verdad mil disculpas no puede sacarlo en pleno directo qué pena de verdad pero bueno mañana voy a intentar en la cuenta que voy a escoger yo estoy acá viendo todos los comentarios gracias 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 por el apoyo gracias de verdad mañana voy a bueno ahora más tardecito ya cuando publique el directo voy a escoger a uno bueno yo ya lo ya estoy viendo voy a chequear en todos los comentarios nuevamente voy a escoger a uno y lo voy a poner en el comentario de este directo fijado y tú te comunicas conmigo por twitter o por instagram o por un mensaje en la play para que me pases tu cuenta y yo pueda hacerlo ay vanis esperando verdad como eres de malo no chicas mil gracias mil gracias a todos les agradezco de corazón a todos a todos de verdad en el hospital va a sacar pues hace lo mismo o sea ya cuando te sales en el hospital vas y vuelves a activar es súper salto y vuelves a lanzarte no me sale cuando caigo y me meto al online es lo mismo que me pasa a mí o sea es cuestión de suerte y cuestión que lo logres hacer porque yo hace como le dije a ellos hace como dos horas unos minutitos atrás antes del directo saque el pantalón blanco y la verdad yo o sea admirada porque o sea no sale así tan rápido y me salió súper súper rápido a los cinco intentos me salió no eran mis cinco cosas eran como a los tres intentos por ahí no ajá bueno chicos gracias 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 los quiero los adoro gracias por estar siempre acá y conmigo siempre por comentar por darle like a los videos por compartirlo recuerden seguirme en twitter en facebook en instagram les quería comentar también antes de irme si ustedes quieren que haga un grupo de whatsapp si ustedes quieren que haga un grupo de whatsapp en los comentarios de este video voy a dejar también un comentario si ustedes que prefieren o en twitter voy a poner la encuesta si quieren grupo de whatsapp bueno gracias gracias a todos que pena de verdad que no me haya salido ni uno de los tres conjuntos que intentamos sacarlo en el directo pero la verdad si ustedes han visto que yo he sacado los pantalones y he hecho los mismos pasos que he hecho ahora yo me despido con un gran beso con un gran abrazo un abrazo para todos un beso para todos los quiero de verdad y gracias gracias por acompañarme fíjense y los veo en la próxima no te pierdas los directos conmigo no te pierdas mis videos y activa la campanita para que estés ahí atento y al día jeje bueno besitos fíjense y tal vez será la próxima recuerda pasar a ver el video más tarde el directo más tarde por si aparece tu nombre abajo en un comentario vale así que besitos bye bye fíjense los adoro chao